En un mundo lleno de noticias horribles y donde a cada rato nos dicen que en el pasado todo era mejor. Quiero darnos un pequeño repaso de tecnologías y cosas que sí han cambiado en las últimas décadas, que hoy en día son mucho, mucho más chidas que ayer. Ahí les van en ningún orden en particular los cordones. Cuando éramos chiquis se rompían a cada tres segundos, eran súper difíciles como de amarrar bien. Tenías que tener varios de repuesto guardados en casa. Tecnología que de paso va también de la mano del desarrollo de las zapatillas y los tenis. Imagínese salir a trotar con los Nike Waffle originales o ir a jugar baloncesto con unos Chuck Taylor, como se supone que era para lo que se diseñaron esos zapatos. Otro, los frenos automotrices. Una cantidad de coches en la calle tienen ABS, frenos de disco. Chequen cuántas pelis viejas hay donde hay una escena de terror que alguien se queda sin frenos y hoy en día los buenos frenos son estándar. Las linternas. Había una época que las Maglite eran dispositivos de 27 lúmenes de proyección y ahorita consigues cosas de casa o por lo menos en Amazon de como cuatro mil quinientos lúmenes sin problema. Otra que es una tecnología que antes recuerdo que me molesta un chingo. Los lectores de efectivo, por ejemplo, en máquinas expendedoras y me acuerdo que tenías que como que pelear y aplanar el billete y casi casi que rogarle. Por favor, te lo juro que funcione para ver si me dan mi refresco. Y si yo sé que todavía hay unas por ahí que son horribles, pero la verdad es que funcionan mucho mejor que hace dos décadas. Una de mis favoritas, la cantidad de frutas y verduras que conseguimos en el súper a lo largo del año. Sí, yo sé que todavía hay temporadas, pero la verdad es que casi que en cualquier momento del año conseguimos de cosas. Y eso también le habla avances en la tecnología que más cosas han mejorado mucho en las últimas décadas. Bueno, por supuesto que nuestros dispositivos con los cuales nos comunicamos con la banda. O sea, a ver, aquí tengo una pequeña barrita de plástico, vidrio y metal que si acaricio, llega comida a mi casa con unas cámaras absurdas y una cantidad inmensa de sensores que antes nadie hubiera soñado que se iban a poder meter ahí al teléfono. Y si yo sé que nos podemos quejar un chingo acerca de cuánto dura la pila y demás, pero piensen ustedes en cuánto dura la pila y demás. Yo me acuerdo de tener que cargar con una cantidad de pilas para el Game Boy cuando era chiquita. Y ahora pues nada, tengo aquí una barrita de magia casi que con el mundo adentro. Otras tecnologías que se han puesto fenomenalmente absurdas y que yo creo que vale la pena sentarnos dos segundos como para decir la disponibilidad del GPS. Oigan, esa cosa es una red satelital que cubre todo el mundo y que de nuevo también la podemos sintonizar con nuestra barrita mágica. No sé si esto encaja explícitamente en el rubro de tecnología, pero voy a decir que sí. Para salirme con la mía e incluirlo en este video, la calidad de y la exposición que tenemos a la educación sexual y de género y social y de comunidades y minorías y de dinámicas de encuentro y tantas cosas que antes no más. Oigan, en una época esto era pero de lo más tabú, de lo tabú, de lo tabú. Una más. Hoy en día, sobre todo a comparación de los ochentas y los setentas, tenemos maquillaje del futuro que se ajusta a nuestros tonos de piel y que además hace todo tipo de cosas para cuidar esa piel y que mucha gente lo usa hoy en día. Como que sin que sea tan tabú, como que los productos de belleza en general solían ser unas cosas de las cuales tú no podías admitir que estabas usando. Sí, me operé la nariz, pero yo no me opero. En vez de celebrar el wow, no manches, qué chida cirugía. Lo mismo, todavía hay gente que anda por ahí diciendo que hay ciertos tonos de cabello que son de fantasía, como que solamente en las historias fantásticas los tendrás. No, miren mi cabello rosa o no tan rosa, porque ya me urge el retoque, pero es otro tema. Ok, las botas chiquititas, la cual me gusta platicar bastante las luces y la tecnología en general de los árboles de Navidad, que yo sé que suena nada, pero yo recuerdo tener luces que pisabas y te quedabas sangrando. Y hoy en día tenemos estas luces LED que a veces funcionan con sistemas solares que duran por años y podemos guardar y seguir reusando y que evidentemente son una mejora en tecnología chiquita, pero importante, como todo lo que hacemos en la vida, nuestro trabajo, nuestro desarrollo personal, el quiénes somos. A veces los cambios son chiquitos, pero importantes y todos van sumando. Y yo creo que vale la pena sentarnos dos segundos a decir vaya en los últimos 10 años si que han cambiado las cosas y en los últimos 20 ni hablar. Interesante, ¿no? Interesante, ¿no? Interesante, ¿no? Interesante, ¿no?